Hay un tema que se ha viralizado y es un tema de corte e interés social y es gracias a las redes sociales y a la incidencia que tienen algunas personas, algunos instagramers, porque el caso de Villavasque, de los agentes de la DNCD que llegaron en compañía de una fiscal a allanar una peluja, sin una orden visible y que entonces se determinó que le pusieron droga a esos muchachos para armarle una vuelta y que hemos hablado de que son casos que se ven a diario, de que gracias a Dios eso se grabó y eso se viralizó y por ejemplo una plataforma como la de Santiago Matías, entre otros, lograron darle para adelante a eso, de lo contrario, esos muchachos caían una vuelta ahí y al final de la jornada duraban años y quizás meses, meses o quizás años presos, pero hay que decir y reconocer también, yo siempre he dicho que no todo está perdido y que yo creo en las instituciones, que independientemente, aunque en las instituciones existan muchos integrantes, muchas personas que sean muy malas, las instituciones como tal no están todas podridas. La anunció en el día de hoy, la Procuraduría General de la República, que la señora Carmen Núñez, la fiscalizadora, que llegó ahí al caso y que estaba relacionada y que fue dirigiendo este supuesto allanamiento, se había dicho de que se fue del país. que arrancó, que se fue. Entonces uno dice, y las instituciones son tan débiles que permiten que una mujer con un caso abierto se vaya, aunque no tenga impedimento de salida, bueno, pues confirman el día de hoy, la Procuraduría, que ella no se ha ido, que sí intentó irse, pero que existía una alerta en los aeropuertos del país, para que cuando ella llegara ahí, Amelia Alcántara, usted no puede salir. y ahí está, y entonces eso hay que reconocerlo y decirlo, que ella está bajo un proceso de investigación. No, y también, Robert, decir que toda la dotación fue suspendida y cancelada en el día de hoy, completa la dotación de la DNCD que estaba depuesto allá, me imagino que era en Montecristi, ¿verdad, Robert? Sí, en Montecristi, que es el municipio de Villa Baja que pertenece a la provincia de Montecristi, entonces aquí están los agentes involucrados, tengo los nombres por aquí, los cuales fueron todos dados de baja por la DNCD. Está Adán Rodríguez Pichardo, que es un cabo de 31 años, fue dado de baja, el cabo Juan Antonio Arias, de 29 años, fue dado de baja también, el capitán de 54 años, Juan Heredia, dado de baja, dado de baja también el mayor de 50 años, Víctor Ignacio Encarnación, y el sargento Martírez Cuellos Ramírez, de 37 años, todos fueron dados de baja y todos están sometidos a la acción de la justicia, y en el caso de esta señora, de la fiscalizadora, aparte de ser suspendida, que entonces ella renunció, cuando tú ves que ella renuncia, es porque está muy implicada en el caso. Y también intentando salir del país, intentando salir del país. Algo anda mal ahí, algo anda mal. Así es, entonces, desde aquí queremos que le hemos dado tanta piña a las instituciones, a la DNCD, a la Procuraduría, a la Fiscalía, ahora reconocer, bueno, que se está tomando acción, o sea, dijo el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vamos a investigar este caso, vamos a investigar los videos. A llevarla a la... La Constitución de la República, no le cuesta nada. Mira, Robert, pero hemos visto, también que han salido a relucir ahora, varios posts diciendo, se sigue haciendo la misma práctica de estar poniendo droga, esto, lo otro. Si usted tiene la oportunidad de tener una grabadora cerca, desde que usted vea la DNCD, usted inicia a grabar. Lógico. Inicia a grabar, ¿por qué? Porque, lamentablemente... Si no se hubiese grabado ahí. ¿Hay problema? No, todos metidos en una vuelta. Claro. Todos metidos en una vuelta hubiese estado en este momento. Entonces, eso hay que reconocérselo, tanto la Dirección Nacional de Control de Drogas como la Procuraduría. Ahora, hay que decir que fue la presión social que se ejerció ahí también, porque ellos no tenían de otra, fue una presión social que se ejerció. Yo quiero decirle sobre todo a los jóvenes que usan tanto las redes sociales. Hoy en día, la gente le dedica mucho tiempo a un celular. De manera virtual, de manera digital, existe. Usted puede descargar y buscar la Constitución de la República. Busca los deberes y derechos. Los ciudadanos dominicanos tenemos deberes y derechos. Tenemos unos derechos que no asisten y es que no puede sin una orden de un juez. Y tú no tienes un caso obvio. Tú tienes que investigarte. Tienes que revisarte un vehículo. Intervenirte. Te voy a virar. No, y decirle, perdón Melvin, a las figuras del medio aquí, que también se pongan los pantalones y la mujer en la falda. ¿Con qué? Para defender el derecho de cada quien, porque así mismo, como le pasó a esos muchachos, le puede pasar al sobrino de un famoso, o a un hijo, o a un primo. Entonces, si Santiago Matías no se pone la piña y le da cajeta y le da pa'lante, a lo mejor no sucede nada. ¿A quién pasaban en Puerto Rico? Vi que el presidente de la DNCD recibió a Santiago. Sí. Él fue allá y... No sé realmente qué fue lo que se habló en esa reunión, pero me imagino que fue algo importante, porque si el director de la DNCD decidió recibir a Santiago allá en su despacho, es para hablar en bien común de los jóvenes. Pero también, Santiago, cuídate en la calle. Sí, pero a Santiago que no le baje a eso. No le baje. En el sentido... De que Santiago, para mí, ha sido uno de los más grandes aportes que ha hecho. Y no es relajando que estoy. No, en el tiempo que Santiago tiene relacionado al entretenimiento y a las plataformas digitales, para mí, este ha sido uno de los mayores aportes que le ha hecho y fue viralizar ese video responsablemente. Si no lo hacen, mi hermano, ¿qué pasa con esos jóvenes? Y decirle a la Dirección Nacional de Control de Drogas que cómo es posible que anden 10 policías, 10 personas de la institución entrando a una barbería y a Pablo Cobal que fueron a buscar. Entonces eso es algo que han hecho. En otro momento lo vienen haciendo desde hace un tiempo. Muy fuerte. Y esa mujer, esta señora que está para fiscalizar. Oye, ¿para qué está ella? Es la fiscal y está para fiscalizar a Carmen Núñez, mi hermano. Y que se involucre en esto, en esta vuelta. Y troncharle el futuro a un joven. Una gente llena de vida. No. Entonces, se debe ahora asumir una sanción severa, un régimen de consecuencias reales que esta señora pague. Totalmente de acuerdo. Para que otros fiscales que intenten hacer lo mismo sepan lo que le puede pasar. Y otra cosa, yo me imagino que de ahora en adelante los agentes de la DNCD, del DICAN, porque recuerda que aquí estaban denunciando también que el DICAN hace lo mismo. Sí, sí, sí. Varias denuncias recibimos. Me imagino que lo van a pensar mucho antes de hacerlo. Porque si ven que ya se está tomando un régimen de consecuencias con estos actos, entonces ellos la van a pensar porque no es bueno perder el trabajo. Oíste. No, perder el trabajo. Y preso. Desmoralizado, preso y sin posibilidad de alguna. Porque cuando te dan de baja, ya. Ya no. Ya tú no puedes inventar, tratar de entrar a las filas castrense. No hay forma. Y atención, señores. Si usted puede, hágase de una cámara. En su casa, en su entorno. Tenga algo de vigilancia. Mira, y un buen aporte hace un oyente aquí que escribe que deberían de hacer una investigación de todas las personas que arrestaron esos agentes y la fiscal allá en Montecristi. O sea, ¿a qué me refiero? Hacer una investigación exhausta con relación a ver cuáles fueron los elementos para apresar a otras personas. Porque cuando una vez está pasando lo mismo, Robert. Porque mira, me dijeron algo que yo no quiero creerlo. De que supuestamente la vuelta que le querían armar ahí no era al dueño, sino a uno de los peluqueros. Y que supuestamente, y ya el Ministerio Público tendrá para dónde investigar. Ese muchacho, el peluquero que está en el medio, que estaba sentado al joven que utilizaron para que llevara la droga y lo utilizaron de carnada. Sí. Como que está relacionado con una mujer de alguien muy poderoso allá. Oye. Y que esa persona muy poderosa mandó a que le armaran esta vuelta. Que eso pase en este país. Claro que sí. Que le dame una vuelta a ese muchacho, que caiga preso, y que entonces cuando esté preso, que le den su salsa allá. Oye. Pero tú estás yendo. ¿Hasta qué punto se puede llegar? Por una mujer. Pero por una mujer. Y tú sabes lo que es que una fiscal que esté para cuidarnos. Y que una dotación policial de la DNCD se preste a que algo pasional. Troncharle la vida a cinco gente ahí. Y decirle a esa institución que vamos a esperar el reporte final de eso. Que no es que se quedó así, lo condenamos. No, no. Yo tengo que hacer una rueda de prensa. Y explicarle al país lo que sucedió ahí. No, pero ellos hicieron una rueda de prensa diciendo. Sí, pero cuando tomen ya cartas en el asunto. Cuando se averigüe todo real. Sí, lógico. Porque entonces ahora eso lo que pasa es. Eso pasa a la justicia ordinaria. Sometido a la acción de la justicia. Y ya no está en manos de la DNCD. Sino de la justicia. La que va a determinar en base a hechos. Y entonces lo condenaría. Porque en el caso de toda esa gente. No solo fue que le dieron de baja. Sino que fueron sometidos a la acción de la justicia. Ahora se espera, como tú dices. Que se conozca qué va a pasar con ellos. Vamos a interactuar con el público por el 472-4494. Y el 566-11-17 quiero reconocerle a la Procuraduría y a la DNCD. Bueno, que en el caso de ella primero fue suspendida. Ahora se le impidió que viajara. Sometida a la acción de la justicia. Y se le dio de baja a esa gente. Eso hay que reconocérselo también. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! Saludos, saludos. Todo bien, todo bien, hermano mío. Mira, por favor, baja el volumen del radio. Sí, por favor. Sí, ¿no? Ya lo bajé que estoy metido en un carro. Con los vídeos vas a subir. Dale, dale, dale. Hermano, te puedo contar una pequeña anécdota de algo que me pasó. Breve, por favor, dale. Es breve, discúlpame. Mira, una vez... Yo soy artista. Discúlpame que te hable de Música Urbana. Yo hice un video una vez. Y yo tenía unos dólares. Tú sabes de estos dólares que uno usa para los videos. Ajá. Cuando a mí me chequearon en ese momento. Cuando yo salí exactamente el día de la filmación de ese video. Me chequearon y me dieron los dólares. Pero los dólares eran profesionales de video. Entonces, por eso me lo vieron. Y ya por eso me querían grabar por televisión y de toque. Yo lo que soy es un falsificador de dólares. Pero el caso no es. Oye. Si no, por una persona que yo conozco de ese destacamento. Que fue al rato. Y por el poder que uno tiene a veces en la mano. El tipo le quitó ocho mil dólares de filmación. Ajá. Me lo devolvieron. Yo no vi ni uno. Los tipos le echéron un par de boches. Y los mandaron a contar para su casa. Entonces, ¿cómo se ve el sistema? ¿Tú entiendes? Oye lo que él dice. Ellos cogieron los cuartos como quiera. Pero que no eran reales. Los cuartos. El dinero no era real. Los dólares. Y no, no eran reales. Pero que él dice. Como quiera lo cogieron el dinero. Dijeron, miren que eso se va a grabar. Ah, escúchame, señor. Y lo tuvieron que devolver. ¡Aló! Estamos complicados. Saludos. Saludos. Una cosa. Pero la persona que le dio la información al jefe de la dirección. De que eso eran montajes. ¿Qué pasa con eso? O sea, el tratamiento de tecnología. ¿Qué pasó con eso? Porque el jefe de la dirección no puede, en una rueda de prensa, dar una información muy, muy alejada de la realidad. ¿Qué pasa con esa persona, con ese departamento? Hay que ver qué va a pasar. Sería bueno, Robert, también, preguntar qué va a pasar con los que dieron esta información de que era un montaje. Y tiene mucha lógica lo que está diciendo el oyente. ¿Cómo así? Porque hicieron que dar mal al jefe de la policía ante las cámaras. No. Porque me imagino que él se confía de un equipo que trabaja con él. Sí. Y le dice, mire, general, esto es lo que hay. Yo lo que creo es que el presidente de la DNCD lo que hizo fue que él llamó al jefe de la DNCD en la provincia. Y el jefe de la DNCD, defendiendo a sus agentes, le dijo, señor, pero eso es lo que es un montaje. Entonces, lo que yo presumo es que el jefe de la DNCD dijo, hay que determinar el video a ver si es un montaje o no. Tú sabes, porque ellos lo que dicen es, no podemos sancionar. Ahora cuando se determinó de que no era un montaje, entonces ahí están las acciones. Cojan ahí. O sea, que definitivamente él quizás reaccionó, según lo que le informaron. ¡Buenas! Saludos, hermano. Saludos. En ese caso, les tengo la solución para resolver eso. Ajá. Lo que se debería de hacer con esos agentes, con los agentes que tienen las instituciones que están determinadas para protegerlos, es darle una buena remuneración. Con el sueldo que ganan esas agentes, se ven muy tentados a tener que ir a recorrer por poblaciones vandales. Y para tus muchachos, tal vez en su casa, que no tienen nada que tener, y le ponen a esta juxta y lo mandan un par de pesos. Se escucha mal. Sí, pero yo lo que entiendo es lo siguiente. Eso no se justifica, ¿no? Un sueldo no justifica que tú hagas daño. Claro. O sea, no lo justifica. Lo primero es que si tú decides trabajar eso, tú sabes cuánto que pagan. Entonces, dedíquese a otra cosa. O sea, yo soy de lo que creo que un policía debería ser mejor remunerado. Ganar buen dinero. Perfecto. Ahora bien. Eso no justifica porque si no, yo vamos a decir, tú es que has ganado chelo, entonces sale atrás acá y a matar y a robar. No, o sea, ese no es motivo. Eso no es motivo. Eso no es motivo. Eso no es motivo. No se justifica eso. Yo lo que entiendo es lo siguiente. Ojalá las instituciones públicas sigan dando ejemplos, como lo hicieron con este caso, y que se le dé seguimiento. Porque como ellos, como esos que pasó en la peluquería, quizás hay más jóvenes que hoy están tras las rejas sin tener ninguna culpabilidad. Cientos de jóvenes, cientos de jóvenes. Porque me explicaba alguien el otro día lo que sucede es que ellos deben dejar a los puestos, unos supuestos puestos que pagan un supuesto peaje, dejarlo intacto, entonces involucrar para que se entienda que se está trabajando unos supuestos operativos. Entonces, ¿qué hacemos? Troncharle el futuro a toda la juventud. Ahorita vi yo a un joven, en medio del solazo, a la una y media de la tarde, dos de la tarde, un joven de veinte y pico, que quizás no creo que llegara a treinta años, en las dos manos, muchísimas perchas aquí vendiendo ropa, vendiendo chancleta, vendiendo gelatina. Y yo, mire a ese muchacho, mire a ese muchacho como está ahí buscándose la vida. O sea, es cierto que la situación económica está difícil, pero no es verdad que porque necesitan quizás oportunidades de trabajo, tengo que salir a delinquir, salga a buscársela para la calle honradamente, existen las posibilidades también. Ahora, lo que pasa es que también muchos jóvenes quieren salir a frontear. Hay gente que quieren vivir en la calle de lunes a lunes fronteando. El fronteo es complicado. ¿Tú crees que eso de que los tarjeteros se ha acabado? Eso sigue normal aquí. Y aquí te hablan a ti de que está fulano tarjetero, y a qué se dedica el novio tal fulano. ¿Qué le está el tarjetero? ¿Y tú sabes lo que significa ese delito? ¿De clonar una tarjeta? Bueno, a mí me dieron un manazo antes de ayer. ¿Pero qué hemos escuchado, Amelia? Y tú lo sabes, que eso es como normal. ¿Y a qué se dedica el novio tal fulano? Tarjetero. No, él es tarjetero. Oye, ¿y tú sabes el delito? ¿Y tú sabes lo que implica Melvin de León, mi hermano, sacrificarse y pagar una tarjeta? Para que venga un tipo y que te la clonó, y tal fulano. No, él está fronteando de lunes a lunes, y toda la chapeadora haciéndole coro, ¿por qué él es tarjetero? Que tú tienes que, por ejemplo, a ti te clonan tu tarjeta, y tú tienes que pagar el monto consumido por ese delincuente. No. Es lo que hace la investigación. O sea, él te dio el manazo. Te dan el manazo. Tú tienes que pagarlo hasta que investiguen y te devuelven el dinero para atrás. Porque es que el fronteo está desesperando a la gente. ¿Qué pasa? Aquí hay un fronteo y un velita, y un qué sé yo qué, y no repetir ropa, y que yo sí, y que relojes caros, y que vehículos caros. Que está llevando a muchos jóvenes de mentes débiles, mi hermano, a hacer de todo también. Vamos a decir una cosa y vamos a decir la otra. Aquí hay una desesperación también de presión social, de romperte el ojo a ti, y de usar la ropa más cara. Yo siempre voy a estar con mis cubetas. Tan bonito que trabaja. Normal. Tan bonito que trabaja. Cubetazo. Bueno, yo me voy a dar uno de por ti. Ay, yo voy. Seguimos con más de...